Venimos aquí a Manolimpia, Héctor Garaballo, Mili Herrera, ellos apoyan los dos a Hillary Clinton y por otra parte tengo a Sándor Valdés, Lorenzo Cañizares, todos son demócratas y apoyan a Bernie Sanders. Estamos haciendo un poco el debate, ¿no? ¿Por qué un candidato sí, otro no? Sándor, el tema de Bernie Sanders, un hombre tiene 72 años... 74 años, correcto. Senador por Vermont, él se autoproclama socialdemócrata. ¿Por qué escala tan fuerte en gente joven y en mujeres? A mí me parece que el electorado de la izquierda y los demócratas de este país, sobre todo los jóvenes, con las redes sociales y con el avance en la tecnología y con la flexibilidad de comunicación hoy en día, tienen más conocimiento de cómo funciona el resto del mundo. Ese etnocentrismo norteamericano típico de que somos los mejores en todos y el resto del mundo es el resto del mundo, me parece que va quedando un poco atrás. Los jóvenes saben, por ejemplo, cómo se vive en Escandinavia, que ciertas cosas deben ser consideradas derechos y no lujos, que hay ciertas áreas del que el ser humano... ¿Tú crees que Estados Unidos se puede convertir en Suecia? Yo creo que no es que se convierta en Suecia, pero sí creo que donde haya ideas buenas... ¿O se dice Suecia y Estados Unidos a Estados Unidos? Donde hay ideas buenas, hay que explorarlas, no importa donde sea. Pueden ser en Haití, en Suecia, donde sea. Pero si hay buenas ideas que se pueden considerar, ¿por qué no considerarlas? Y eso es lo que propone Bernie Sanders en parte. A ver, Mili, vamos a tratar de hacer el fútbol cruzado. Son las mismas ideas que tiene Hillary Clinton de hace décadas, que no solo son ideas sino que las ha llevado a cabo. O sea, cuando hablamos de Bernie Sanders, que tiene las ideas de incrementar el sueldo mínimo, ella lo ha tratado de hacer por mucho tiempo. ¿Pero por qué pega en jóvenes? Si vemos los números, en Ayahuas específicamente, no los tengo ahí, pero más o menos los recuerdo, entre 17 y 25 años, iba por encima del 60%. Clinton en el piso. Por encima de 65 años, Sanders se cae y Hillary es ahí donde sube. ¿Cómo se interpreta eso? Por encima de los 40 años. No, y de los 65, ¿eh? Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que la juventud siempre es mucho más liberal, tradicionalmente, en todas las elecciones y en todos los países. Son más idealistas, somos más idealistas cuando somos más jóvenes. Y según esto vamos cogiendo años, pues entonces vemos la realidad y la parte práctica, sin dejar los principios que nos formaron y que preferimos. También estamos viendo que los estados del noreste son estados mucho más liberales, inclusive dentro de los demócatas. Tanto Iowa como New Hampshire son extremadamente liberales y por supuesto que una persona con... Un 40% independientes. Exacto. Con esa retórica, pues entonces va a tener más adeptos. Vamos a ver qué sucede con New Hampshire, vamos a ver qué sucede desde ese momento en adelante y vamos a ver que Hillary toma más peso y va a poder atraer a más personas a su campaña. Caraballo, te quiero preguntar algo. Antes no fue al aire, antes en comerciales, antes de comenzar el programa, estábamos hablando de distintos precandidatos, salió el nombre de Ted Cruz y creo que todos en la mesa coincidimos en que era un hombre brillante. Tal vez no le llegue a la gente de la misma forma que Trump u otros, pero es un hombre sin lugar a dudas muy inteligente, en eso coincidimos todos. Hillary Clinton también lo es. Pero vimos en 2008 que patinó, vimos a través del tiempo que mucha gente le dice que tiene falta de carisma. ¿Eso es importante? ¿Eso es decisivo a la hora de la elección? Bueno, ese es un punto, una parte del problema. Es decir, tú tienes que tener carisma, tienes que traer los puntos que de verdad interesan a las personas. Yo creo que ella puede hacer eso perfectamente. El problema es que tenemos también a un Sander que está llevando una serie de inquietudes al debate político dentro del Partido Demócrata. Eso no es nada nuevo. Eso nos ha pasado elección tras elección. Pero lo que sí creo que es importante es lo siguiente. Indudablemente, dentro del Partido Demócrata, hay una mayoría que quiere cambios ya de verdad, de una forma bien claras y bien decisivas en este país. Cuando Obama ganó la primera elección, hablando de que teníamos un cambio, la idea de todo, y sobre todo el sector más progresista del partido, era que los cambios se iban a realizar ya. Desgraciadamente no pudo ser, no por Obama, sino por la maquinaria del Partido Republicano, que evitó, impidió una serie de leyes que creíamos que la teníamos ya cerquita. Esa sensación de no poder haber logrado lo que ya pensábamos que teníamos en la mano cuando el triunfo de Obama, ahora surge nuevamente y es algo que se va a mantener en el partido y en el pueblo americano hasta que no seamos capaces de lograr esos puntos esenciales que para mí, vuelvo a repetir, creo que lo estaba diciendo ahorita, el salario mínimo que hay que aumentarlo, la educación universal y la salud universal. Empezando por esos tres, que hay muchas más, yo lo hablaba con Cañizares antes del programa. Esos tres puntos y otros muchos más van a seguir siendo el tema de todos nosotros. Pero no solo de los demás, Héctor, yo creo que eso es un tema universal, eso es un tema de que todas las personas quieren eso. Sí, va a decir que los cambios que prometió Obama y que de alguna manera Hillary ha basado su candidatura en la continuación y en lograr lo que no se logró, me parece que todos esos cambios si son drásticos y profundos, siempre llevan tiempo. Sobre todo si tienes al otro bando, lo que hablamos anteriormente, intentando evitar que suceda. Por otro lado, también me parece, y quería hacer este comentario, desafortunada la narrativa de Hillary cuando intenta representarse ella como la única que de alguna manera va a continuar lo empezaba por Obama y después trata de representar o de dejar ver que Bernie Sanders sería el corte completo, el cercenar el progreso que hizo Obama porque va a intentar hacer cosas mucho más radicales y mucho más irresponsables. Yo creo que eso es un gran fallo de ella, pero también es un gran fallo, me parece, de la campaña de Bernie Sanders, que no ha hecho, me parece, hincapié en que él también puede representar sus ideas y su manera de ver las cosas como una continuación de lo de Obama. La única excepción es que sería con más profundidad y sería en temas mucho más... Bueno, déjame decirte, primero quería responderle a Millie acerca de la señora Hillary Clinton porque ella estuvo en la junta de directores de Walmart por seis años, hubieron muchos intentos de organizar a los trabajadores en Walmart y Hillary no movió un dedo para hacer nada sobre eso. Tenemos la situación que es muy importante en la cuestión de Obama. Yo trabajé con la campaña de Obama dos veces, fue capitán de precinto allá en Pensilvania y que era Organizing for America y una de las cosas que perjudicó a Obama y la habilidad de poder poner en pie muchos de sus proyectos fue que cuando ganamos las elecciones se desbandó el grupo. Nada, en el 2008 se ganó y no volvimos a juntarnos otra vez hasta el 2012. Eso fue un error garrafal. Espero que Bernie Sanders no haga eso y que Bernie Sanders mantenga esa gente que están como Sandor, gente que, por cierto, estoy muy completamente de acuerdo pero que hoy en día por el acceso a las noticias en muchas diferentes fuentes las personas están mucho más educadas políticamente que anteriormente. Bueno, mira, el decir que ella no hizo nada estando en la junta directiva de Walmart yo creo que ni tú ni yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos presentes ahí. Las juntas directivas de las corporaciones simplemente dan consejo. Ella dio consejo, ella le pidió a esa junta directiva de que hicieran todos los cambios que se veían. Lo que pasa es que ella era una sola... Pero perdón, déjame... Tal vez por eso es que le hay tanto dinero por hablar. Perdón, perdón, déjame hablar. ¿Te lo dejas hablar? Bueno, pero no interrumpa porque entonces no me deja terminar la oración. Las juntas directivas toman una votación. Ella no es la única voz. Ella no puede imponerse ante una junta directiva. Ella ni nadie. Lo que tenemos que ver es las propuestas que nosotros queremos. Que todos queremos progresar como seres humanos en la sociedad de tener mejores sueldos, tener derechos que son nuestros, como es el cuidado de la salud, la educación, importantísimo, de no salir de una universidad con una deuda de 40, 50 y hasta 100 mil dólares. Obsceno, es absurdo lo que sucede. Es absurdo. Y bueno, la señora Clinton sí ha propuesto y va a hacer esos cambios que hacen falta, que son, ya el presidente Obama lo ha hecho, bajarle las tasas de intereses para que las personas que vayan a estudiar no tengan esos intereses tan altos. Sinceramente, no vas a poder comparar la esencia de lo que está haciendo Hillary con lo que propone Sanders. Porque la diferencia está en que ella lo ha hecho y lo propone. Déjame decir una cosa. No, no, de Sanders estaba hecho aquí en los Estados Unidos. Las propuestas de Sanders no son viables. Cuando llegamos aquí en los Estados Unidos, tú venías al Miami-Dade College y pagabas 300 pesos por seis meses. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 64. Imagínate. Yo no. La inflación que hemos tenido. No, no, no. No me hable la inflación. No me hable la inflación. No me hable la inflación. Yo creo que hay áreas del quehacer humano en la sociedad norteamericana que están basadas en la ganancia económica y no debe ser así. Estamos diciendo algo del que todos estamos de acuerdo, de que cada día el acceso a la educación es mínimo. ¿Para usted está de acuerdo en que las universidades públicas sean completamente gratis? Claro. Claro. Y se lo dije ahora mismo. ¿Pero cómo se paga eso? Eso es un punto ahí. Hay que tener... Ya te lo digo. Está bien explicado. Todo está súper claro. Sí, vamos a aumentar los impuestos a todas las personas de la clase media. Pero mire, mire, señor. Vamos a sacar el dinero del cielo. No, no, no. El dinero de eso es eso. No, no. Todo el mundo ha hablado aquí ahora y yo no hablo hoy. Ahora me toca a mí. ¿No has hablado tú hoy? Sí, no, yo no hablo nunca. Y él es el senior. Entonces, el problema es el siguiente, señores. Ya sabemos, hay una serie de metas que tenemos que loguear y lo vamos a logar. Ahora hay quien lo quiere logar de una forma y otra. Y todas son respetables. El problema es que no nos digan que vamos a hacerlo y después no lo vayamos a hacer. Ese es el gran reto que tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no se puede dar el lujo de que nuevamente se gane la elección y no se haga nada. Pero para eso tenemos que elegir a más representantes y senadores de Mócrata. Porque no hacemos nada con elegir a una presidente. Durante el primer periodo de Obama, Obama tenía todos los votos ahí y no los utilizó para muchas veces. Sí, los tenía. Pero no tenía el Senado. No tenía el Senado. Con respecto a eso te voy a decir una cosa. Hay un mito sobre eso, Felipe Guillermo. Yo tengo y te lo puedo suministrar como tú quieras, pero puedes buscarlo. En esos dos años del presidente Obama, la primera vez, solamente hubo 24 días en que el Partido Demócrata tuvo 60 votos. Es decir, el Philly Buster. Exacto. Nunca tuvieron. Tú ahí siempre estabas en 58, 57, contando a Sander que no había... La reforma migratoria que fue promesa de campaña. Durante los primeros dos años él podía haberse ocupado de eso y no lo hizo. Sí, pero no se hubiera podido, no había forma. No había manera. ¿Sabes por qué no había forma? Te estoy hablando en 32 días, tú, en 32 días. Porque la economía también estaba en una situación tan, tan pésima y tan terrible que no se podía, de realidad, cuando él abrió esa caja de Pandora y vio en realidad, cuando él tomó... Había otra realidad. Y vio en realidad lo que había ahí, donde se perdían 800 mil empleos todos los meses. Pero indudablemente me estás diciendo que en ese momento el problema económico que era muy serio era más importante que cumplir esa promesa de campaña. Bueno, es que no se podía cumplir. Y lo hizo después al final con fines electorales cuando vino la otra elección. No creo que sea así. Y te voy a decir por qué. Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa. Porque él tenía que cuidar la viabilidad de este país que estaba hundido en un hoyo económico terrible. En el... hablando sobre el problema ese de los votos, cuando no se pudo hacer... Estoy hablando de la reforma migratoria específicamente. Sí, la reforma migratoria. El presidente Obama, cuando ya a finales de diciembre de esos dos últimos años del que hablábamos, se presentó la ley del Tring Act, que no es la orden ejecutiva del Tring Act después, sino una ley que era mucho más extensa y mucho más amplia. El partido republicano en el Congreso, exceptuando de los tres o cuatro congresistas de la Florida, todos los congresistas republicanos votaron en contra. Y cada vez que... porque yo estuve esa noche, toda la noche, viendo el debate. Y cada vez que iban a hablar de la ley, decían que era la ley... en lugar de ser el Tring Act, era el acta de la pesadilla. No, no vamos a hablar de Obama. Vamos a dejar Obama en el tema de hoy. Para otro día. Me voy a preguntarle algo a todos ustedes, que sé que a los televidentes se les interesa saber esto. ¿Es socialista? ¿Es socialdemócrata? ¿Qué es Sanders? Yo diría que él es un New Dealer. ¿Te acuerdas del New Deal? Tradúceme eso del New Deal. El New Deal es... Oh, New Deal. El New Deal, Franklin Delano Roosevelt. Para mí Bernie Sanders es una réplica política de Franklin Delano Roosevelt. Políticamente hablando, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Es un socialdemócrata a la europea? ¿Qué es? Es un... yo... bueno... Si yo... si tú quieres decir que Franklin Delano Roosevelt era un socialista... Yo le pregunto Sanders. Dime Sanders. ¿Qué es Sanders? No, no, porque Sanders es... la línea política de él es Franklin Delano Roosevelt. ¿Es un socialdemócrata? Él lo ha dicho que sí. Me parece que no hay duda. Bernie Sanders y lo que dice está alineado con la socialdemocracia al estilo europeo en algunas cosas. Yo creo que tiene algunas ideas que son muy propias también. Es un socialdemócrata. Lo que estaba hablando de FDR, de Roosevelt, en el año 44, Roosevelt dio a conocer esta propuesta suya del segundo acto de los derechos, que creo que es la traducción más o menos en español, donde es increíble ver... Hay un video, inclusive, que se había perdido y fue encontrado en el 2008. Michael Moore lo encontró, si no me equivoco. Pero en el video se puede ver a Roosevelt hablando de todas estas ideas y nociones de lo que también debe tener garantizado una persona en libertad. Ya no tanto por el lado político, sino por el lado económico y el lado de sociedad. Parece Bernie Sanders. Y parece, es una lista de todo lo que dice Bernie Sanders, básicamente sin falta. Una persona, Caravaggio y Mili, ya me voy con esto, una persona en los Estados Unidos. Conocemos a Washington. Ustedes además conocen Washington perfectamente bien. Olvidemos hablar de Hillary Clinton y vamos a terminar con Sanders. Sanders, con esas ideas. O Donald Trump, con sus ideas. ¿Triunfa en Washington o el sistema se lo come? El problema es que triunfar en una elección nacional, en la que el votante es generalmente... Si llega a la presidencia de los Estados Unidos, si llega a Washington con el establishment, como funcione, como funciona Washington. Y te puse los dos extremos, Sanders o Donald Trump. Le va a costar mucho más trabajo. O se lo come el sistema, el establishment se lo come. Tiene que tener coalición. Si tú no llegas al poder con coalición, te cuesta mucho trabajo. La política es el arte del poder de acuerdo. De saber negociar. De saber negociar y yo creo que esa es la parte importante. No se puede decir, yo voy por aquí y por aquí me meto. Primero, también en el clima que tenemos en este momento, que tenemos la mayoría republicana en el Congreso, que no creo que vayamos a mermarla por mucho. Así que va a ser muy difícil. Y todos ustedes, ya me tengo que ir, todos ustedes votarían en el caso que sale a la nominada... Por el otro candidato. No, lo digo porque en el otro programa he hablado con republicanos que me han dicho que... Algunos dicen que sí, que votan republicanos de todas formas. Otros me han dicho que si sale nominado, Donald Trump no votan. Se quedan en casa. Y otros que dicen que votarían por Hillary. Y otros que dicen que votarían por Trump. Y otros que dicen que votarían por... Vamos a hacer algo, les voy a hacer la invitación. Nos ponemos ahora de acuerdo con Diego, producción, para regresar otro día y terminar con un tema muy interesante. Un placer, ¿eh? Tenerlos a todos aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso...